Con la finalidad de reutilizar el agua pluvial, el sistema de agua potable lleva a cabo una conferencia encabezada por Iram García. Mira, estamos difundiendo la captación de lluvia como una práctica para ser más sustentable en cuanto a agua. En México tenemos problemas de escasez de agua, a la vez tenemos mucha lluvia que no se está aprovechando y venimos difundiendo y compartiendo la experiencia que tenemos ya a lo largo de 7 años y haber instalado más de 3.000 sistemas de aprovechamiento de agua de lluvia. Y mira, estamos proponiendo un sistema sencillo, bien adaptado al contexto mexicano, que básicamente lo que te permite es recuperar el agua de lluvia que escurre de tus techos, darle un tratamiento sencillo y aprovecharla en todo lo que normalmente lo usamos en el hogar, como es bañarse, lavarse dientes, lavar ropa e incluso en algunos casos con un tratamiento extra, agua para beber. Mira, nosotros lo estamos difundiendo de diferentes maneras. Una es con nosotros se puede conseguir y otra es damos talleres, damos conferencias, damos difusión para que la gente se anime también a construir sus propios diseños de captación de agua de lluvia. No es una tecnología que nos haga dependientes, sino al contrario. Hay gente que dice, yo no tengo el tiempo, el espacio para hacerlo, puede recurrir a nosotros. Si hay gente que dice, yo tengo el interés, tengo el tiempo, lo puedo yo desarrollar, damos capacitación y talleres para que ellos también desarrollen sus sistemas. Estamos nosotros en la Ciudad de México, poco a poco hemos ido creciendo hacia el interior del país. Actualmente ya tenemos algunos sistemas en Durango y en esta ocasión, cerca de Fresnillo, en la comunidad de Ermita de Guadalupe, instalamos uno como un piloto para próximamente empezar a replicarlo, porque hay una escasez severa en esta zona. Escuelas, domicilios, empresas. Lo que enseñamos como tal es el concepto, la filosofía de cómo captamos el agua de lluvia y con base en eso tú puedes ir adaptando tus propios diseños o, como les repito, si nos contactan, nosotros aunque estamos en México, actualmente estamos mandando, les llamamos kits de captación, son este paquete de filtros, los mandamos por paquetería y damos instrucciones, damos manuales para que la gente por sí misma o con ayuda de sus plomeros locales lo puedan instalar, esa es la manera en como nos pueden contactar. La Ciudad de México es agua más sucia, aquí en la provincia pues tienen más ventajas para captar lluvia porque el agua es mucho más limpia, entonces si en la Ciudad de México la estamos captando y la estamos potabilizando, pues por qué no hacerlo en la provincia donde el agua es muchísimo más limpia. Con imágenes de Sandy de León para Grupo B15, Víctor Manuel Correjo.